Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos inicia semana previa al duelo ante Rayados, con una sesión vespertina de entrenamiento en el TSM. El equipo de Santos Laguna dio inicio a la semana de trabajo previa al duelo contra Rayados de Monterrey, rival al que enfrentarán dentro de la séptima fecha del torneo Apertura 2024 el próximo sábado en el Estadio La Corregidora, esperando al técnico Nacho Ambriz la incorporación en los siguientes días de algunos seleccionados. En esta ocasión, los guerreros no tuvieron descanso el pasado fin de semana, disputando el domingo un partido de preparación en el que lograron una victoria de 1 por 0 ante los tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Premier FMF Segunda División, consiguiendo el zaguero Giovanni Pérez la única anotación del encuentro. El conjunto lagunero viene de vencer 3 a 2 al Necaxa en el último partido disputado, significando la primera victoria de la apertura, con la cual retomaron un poco la confianza para enfrentar con mejor actitud los compromisos que se vienen luego de 7 partidos jugados, incluyendo uno que se adelantó contra Tijuana. El equipo de Santos suma apenas 5 puntos de 21 posibles y se ubica en el lugar 15 de la tabla, con un récord de 1 triunfo, 2 empates y 4 derrotas, además de 6 goles a favor y 2 en contra. Por otro lado, triunfo de México Sub-23 con participación guerrera. Este lunes, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, la selección mexicana Sub-23 disputó su segundo partido de preparación ante Panamá en el marco de la fecha FIFA, en el que remontó el marcador y se llevó una victoria de 2 goles por 1. En este encuentro, los canteranos albiverdes Héctor Olquín, Jordan Carrillo y Santiago Muñoz vieron minutos de juego en el equipo dirigido por Ricardo Cadena. Polo y Santi formaron parte del once inicial, mientras que Jordan ingresó en el transcurso del mismo. Cabe mencionar que los tres jugadores verde y blancos también vieron acción en el primer partido ante la escuadra canalera, que finalizó con victoria mexicana por marcador de 4 a 1. Para este martes, los tres jugadores antistas estarán reportando con el primer equipo, sumándose a la preparación con miras al enfrentamiento contra Rayados. Ya por último, problemas en Santos Laguna. El auxiliar de Ignacio Ambriz se marcha para trabajar con Efraín Juárez en Colombia. Santos Laguna se encuentra inmerso en una racha negativa que se ha trasladado fuera de la cancha. Esto se debe a que Ignacio Ambriz ha perdido a uno de los auxiliares más cercanos, quien se ha marchado a trabajar junto a Efraín Juárez, nuevo entrenador de Atlético Nacional de Colombia. La noticia fue confirmada por la propia institución en su cuenta oficial de X, ex Twitter. Allí, mediante un escueto comunicado se consignó, Club Santos Laguna informa que el auxiliar Luis Pérez ha comunicado su desvinculación de la institución por razones exclusivamente de su conveniencia. En tanto, el periodista Francisco Montes de Fox Sports reveló que la salida del ex Rayados, Chivas y Querétaro, entre otros, causó decepción en Ignacio Ambriz y el resto de su cuerpo técnico. Incluso trascendió que nadie dentro del conjunto de Torreón tenía conocimiento de esa situación, por lo que no contaban con alternativas para afrontar la salida del ayudante. Por lo pronto, Santos trata de sacar el máximo provecho en la fecha FIFA, trabajando en sus instalaciones del territorio Santos modelo, enfocado en diferentes aspectos futbolísticos. Con el cuerpo técnico, ya trabaja el nuevo auxiliar que ocupa el lugar de Luis Pérez. Se trata de Gerardo Esquivel, ex futbolista del Necaxa, quien ya había trabajado con Nacho Ambriz. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.